Los gobiernos federal y estatal, a través de sus respectivas secretarías de salud y ante la misma necesidad de la población, crean y ponen a tu disposición un sistema de financiamiento denominado Seguro Popular, que garantiza a las familias residentes en territorio nacional no derechohabientes de ningún tipo de seguridad social, como IMSS, ISTE o Pemex, etc., el derecho a recibir consultas médicas y de especialidad, cirugía y atención hospitalaria, así como medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete, todo de una manera completamente gratuita. ¿Necesitas atención en salud y no tienes seguro médico? Nosotros te ayudamos. ¿Estás embarazada, no cuentas con ningún tipo de seguridad social? ¿O tienes hijos nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006? Afiliate al Seguro Popular. Es completamente gratuito. El Seguro Popular es un seguro médico gratuito, creado para brindar protección en servicios integrales de salud, médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, en más de 266 padecimientos, a todos los mexicanos que por su condición laboral y socioeconómica, no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social. En el Distrito Federal, contamos con cinco modelos de afiliación para el Seguro Popular. Niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006, quienes a través del Seguro Médico para una Nueva Generación, recibirán servicios de medicina preventiva y atención médica de primer, segundo y tercer nivel, de manera completamente gratuita en los principales padecimientos, sobre todo en el primer mes de vida, periodo en el que se presentan cerca del 40% de las defunciones infantiles. Familias de alta y muy alta marginación. Modelo de afiliación que se lleva a cabo a partir del segundo semestre de cada año y cuyo único requisito para afiliarse es comprobar que las familias interesadas viven en alguna de las colonias catalogadas como de alta marginación del Distrito Federal. Personas cuyo padecimiento se encuentra dentro de los considerados como gastos catastróficos, asegurándoles atención médica especializada, de manera gratuita, en patologías que impliquen un alto costo, en virtud del nivel de frecuencia con que ocurren. El único requisito para ser afiliado es presentar el dictamen médico emitido por alguna de las unidades médicas de la red de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Personas que estén afiliadas al programa de Lecherías Liconza. Este modelo de afiliación tiene como único objetivo incorporar a todas aquellas familias que cuenten con la tarjeta de Leche Liconza. Mujeres embarazadas. A quienes a través del programa Embarazo Saludable recibirán la atención gratuita necesaria durante todo el periodo de gestación y hasta el momento del parto, así como al recién nacido al momento de su nacimiento. El único requisito para afiliarse es presentar el dictamen médico de embarazo expedido por el médico tratante. Los beneficiarios del Seguro Popular en el Distrito Federal pueden recibir atención médica en los hospitales generales de la red Valbuena, Milpa Alta, Iztapalapa, Tico Man, Gregorio Salas, Rubén Leñero, Villa, Enrique Cabrera y Joco. En los materno-infantiles, Topilejo, Tláhuac, Inguarán, Magdalena Contreras, Cuauhtepec, Xochimilco, Guajimalpa y Cedillo. En los pediátricos, Tacubaya, Legaria, Moctezuma, San Juan de Aragón, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, Axtaposalco, Villa y Peralvillo. En el de especialidades, Belisario Domínguez, así como en los 210 centros de salud en todo el Distrito Federal. Además, para la atención de enfermedades consideradas como gastos catastróficos, nuestros beneficiarios se pueden atender en los siguientes hospitales federales. Si requieres mayor información, visítanos en Xocongo 225, Colonia Tránsito, en la Delegación Cuauhtémoc. Llámanos al 5132-1200, ext. 1669 y 1033. Visita nuestra página web www.salud.df.gov.mx diagonal ssdf diagonal seguro guión bajo popular o mándanos un correo a seguro popular arroba salud punto df punto gov punto mx afínate al seguro popular www.salud.distribnico.com. Gracias por ver el video.